Hola Super Chaveas Hola Chaveas Bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Chaveas Bueno y todo esto que estoy viendo por aquí ¿Qué es? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vais a hacer hoy? Pintar Con pinceles, rodillos y esponjas Pinceles, rodillos, esponjas, pintura Una paleta Aquí hay un poquito de agua para lavar los pinceles Papel para sacarlo Y agua para poner la pintura Y agua Y un poquito de protección Si eres pequeño Para no mancharte la ropa ¿Y qué vamos a pintar, Lara? Vamos a pintar nuestros nombres Nuestros nombres Vamos a hacer una técnica muy chula, muy sencilla Para que la podáis hacer desde casa Y lo único que vamos a hacer es comprar unos lienzos Para pintar Y ahora vamos a aplicar Pues unos lienzos, es donde vamos a pintar En vez de un folio Pintamos en un lienzo Y ahora explicamos lo que hemos hecho Es muy fácil Pero tenéis que pedir también ayuda un poquito a un adulto Para que os ayude, ¿vale? Vale Pues eso que tiene Javi ahí es un lienzo Y el lienzo que hemos hecho Con celo Hemos puesto su nombre Por eso os digo que tenéis que pedir ayuda a un adulto Porque eso es un poco difícil para un niño Ahí está escrito su nombre Y luego pintaremos encima Como queráis Usando muchos colores Con las esponjas Con los rodillos Con los pinceles Todo pintado Todo pintado Y cuando esté todo pintado Pues ya vemos que es lo que hacemos Sí ¿Vale? Sí Pues pintemos Sí Cada uno tiene su lienzo ya con su nombre Y empiezan a pintar Sí Mira Miguel también va a pintar Muy bien Muy bien Bueno Miguel está quedando un cuadro de artista Sí Qué nervioso No, no Espérate Tienes todavía pegó Sí Yo creo que el de Miguel va a ser el más chulo de todos Vamos a ver Bueno, el de ahora también es súper chulo También podemos mezclarlo Claro Mezcla todos los colores Así Mira, rayangos unos con otros Si lo mezcláis Y encima salen colores nuevos Miguel ahora lo ha cambiado De brocha a rodillo Luego dar algo a telé ¿Y rodillo, Lara? Qué bien, Miguel Se me está quedando negro de extender Pues pinta con otro colo de negro Bueno, Miguel lo tiene ya Yo creo que es terminado Aquí se le ha metido un poco debajo de la letra Porque se le ha levantado el celo Pero bueno, Miguel es un artistazo Y ya lo tiene terminado Entonces ahora lo vamos a dejar secar Mientras lo demás termina Aquí los súper chavales están experimentando con las esponjas Sí Lo están pasando muy bien, ¿a que sí? Sí, sí, a mí me gusta mucho usar los pinceles Es una monarera muy divertida y muy fácil Muy sencilla Venga, chicos, ir terminando Que hay que secar los dos lienzos ¿Vale? Así Bueno, ya se han secado los cuatro cuadros Los cuatro lienzos Si queréis lo podéis dejar que se seque al sol O si queréis lo podéis acelerar con un secador Y ahora con unas pincitas Quitamos el celo con cuidado Y así es como queda uno de los cuadros Vamos a quitar los demás A ver, César, ¿cómo queda el tuyo? Súper chulo, ¿verdad? ¿Te gusta? A ver, Javi, el tuyo Javi está atravesando ahora su época negra O su época oscura ¿Verdad? Sí Mira A ver, el tuyo, Lara Súper chulo ¿Cómo le dices que es? De la época De la... De... De la... De... 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 De la prehistoria De la prehistoria Porque dice que parece piel de mamut Yo lo he hecho con piel de mamut Chicos, vamos a enseñarles a nuestros amiguitos en Instagram Vuestras obras de arte Venga, enseñarlas A ver Sonreídos Esa que no tenemos la cara Sonríe por encima Miguel Bueno, hemos hecho lo que hemos podido Esta manualidad Miguel se ha hecho las manos de la cabeza Como hemos dicho, esta manualidad es muy rápida, muy sencilla Y muy divertida Así que si os ha gustado el vídeo Dadle al like Y suscribíos al canal Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós